Bendy el demonio es un personaje de dibujos animados lleva zapatos negros brillantes y un par de guantes de color blanco este personaje se ha vuelto muy popular en los últimos años con su aparición en diversos videojuegos y tal parece ha logrado traspasar pantallas ya que muchos usuarios de internet han publicado cientos de vídeos donde afirman haber captado a este demonio es por eso que hoy veremos 6 Bendy captados en cámara en la vida real número 1 un joven afirma que Bendy el demonio existe y tendría un video que lo probaría según este sujeto se encontraba realizando algunas reparaciones en el sótano de su casa estaba un poco oscuro ya que la energía eléctrica en ese lugar estaba fallando cuando de pronto escucha algunos ruidos muy extraños así que algo asustado decide sacar su teléfono para grabar mientras revisaba el interior del sótano cuando luego de algunos minutos logra ver a una extraña criatura la cual estaba parada enfrente de él pero misteriosamente empieza a hablar de manera muy extraña muy asustado este sujeto decide salir corriendo por su vida número 2 Este hecho, causó una gran controversia en internet, afirmando la existencia de esta malvada criatura Cierta noche, se encontraban un par de amigos en casa, haciendo unos trabajos para la universidad Al transcurrir el tiempo, escuchan un ruido, que provenía del baño Así que deciden investigar, para ver de qué se trataba Al ingresar, uno de ellos sacó su teléfono, para poder grabar lo que podría suceder Increíblemente, una rara criatura y bastante tenebrosa, aparece en la puerta Al ver esto, cogen un cojín para ahuyentarla, y de pronto esta criatura, desaparece misteriosamente Número 3 Un pintor, relata que pudo captar un hecho paranormal, y tendría el video que lo probaría Resulta que este sujeto, fue contratado para pintar las habitaciones, de una casa de campo Al llegar con su automóvil al lugar, empezó a ponerse manos a la obra, y comenzó a revisar las habitaciones, para realizar su trabajo Cuando de pronto, una rara criatura muy tenebrosa, estaba dentro de una de las habitaciones Al ver esto, sacó su teléfono, para grabar este increíble hecho Como podemos ver en las imágenes, esta criatura se encuentra de espaldas, y luego de percatarse de la presencia del sujeto, decide atacar Pero este sujeto, escapa muy rápidamente Pero todo quedaría grabado como evidencia, de la existencia de este tipo de criaturas Número 4 Había ciertos rumores, sobre una estación de autobuses Las personas, afirmaban que una rara criatura, merodeaba por ese lugar, y a causa de eso, nadie se quería acercar Un tipo, el cual había escuchado esos rumores, decide ir a investigar Al llegar con su automóvil, se estaciona muy cerca y saca el dron Al estar observando el lugar por unos minutos, notó que había muchos autobuses escolares Pero increíblemente, logra grabar algo fuera de lo común Como podemos ver en las imágenes, una pequeña y rara criatura, estaba parada entre los autobuses, y luego desaparece misteriosamente Al subir el video en internet, muchos usuarios afirmaron, que se trataría del personaje Bendy Número 5 Un sujeto, afirma que había sido contratado, para remodelar una antigua casa Así que al llegar al lugar, empezó a revisar todo el lugar, para tomar algunas medidas, y empezar a diseñar los planos Luego de algunas horas, estaba a punto de terminar, así que decide tomar algunas fotos del interior de la casa Pero increíblemente, una extraña criatura aparece repentinamente Como podemos ver en las imágenes, por las características de esta criatura, parece ser, de que se trataba del famoso personaje Animado Bendy Pero este sujeto, no logra percatarse de su presencia Hasta el día siguiente, cuando empieza a revisar las imágenes Número 6 Un par de hermanos, se encontraban en casa solos, ya que sus padres habían salido de viaje, por unos días a visitar a un familiar Aprovechando el tiempo libre que tenían, comenzaron a mirar algunas series en la televisión Al pasar un par de horas escuchan un ruido que les llama la atención, pensando que tal vez se trate de un roedor Comienzan a investigar Cuando al entrar a una de las habitaciones, una rara criatura y de aspecto tenebroso, aparece misteriosamente, y luego desaparece Al observar las imágenes ¿Crees que se haya tratado de Bendy? Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Bendy, existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!